Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy les traigo una receta de cómo preparar tamalitos blancos estilo Guatemala. Así que voy a utilizar 4 tazas de maseca, también agua para amasar, para hacer masa de la maseca. Voy a utilizar 3 cuartos de taza de aceite vegetal, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de consomé, 6 onzas de queso, este dice 2 onzas, pero voy a utilizar la mitad nada más. Y acá, como pueden ver, tengo tuzas y unas las corté así, para amarrar los tamalitos. Las tengo en agua tibia para que la tusa esté suave y se puedan preparar bien los tamalitos. Ponemos la maseca en un recipiente hondo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua y amasarla, como para hacer tortillas. Yo no mido el agua porque, como siempre hago tortillas, pues ya más o menos no sé cómo irle agregando y que no se quede muy aguda la masa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hasta que la masa ya esté como para hacer tortillas. Como pueden ver, ya la masa está como para hacer tortillas. De esta manera, entonces ahora es tiempo de agregarle la sal. Le agregamos también el consomé. Le vamos a agregar el medio queso fresco. Y si quieren, lo pueden hacer así, antes de ponerlo en la masa. Y ahora vamos a revolver esto. Todo muy bien, hasta que quede bien integrada la masa con estos ingredientes. De esta manera. Ahora, que ya tenemos todo bien integrado, como pueden ver, vamos a agregar el aceite y vamos a amasar de nuevo para que el aceite se incorpore bien con la masa. Y seguimos amasando. Como ven, ya tenemos la masa lista para hacer nuestros tamalitos blancos. Entonces, ya que tenemos limpias las hojas, como les dije, remojadas en agua caliente, yo en este caso voy a utilizar dos porque salen muy angostitas las trusas o hojas de maíz. No sé cómo ustedes le llamen. Entonces, vamos a colocar una cantidad no muy grande, pero tampoco pequeña. Y entonces la colocamos aquí en el centro de la tusa y vamos a envolverla bien así. Y le damos aquí. Y la vamos a amarrar de esta manera acá. Le damos unas vueltecitas y le hacemos un nudo. De esta manera. No tiene que ser tan bien amarrado, pero así nos van a quedar todos los tamalitos. Les enseño de nuevo. Colocamos en el centro de la tusa la masa y vamos a cerrarla así. Le damos vuelta acá a la punta de la hoja y la amarramos acá. Entonces, ya saben, con una tusa yo le doy una vuelta. Y vamos a hacerle un nudito así. Y nos van a quedar así los tamalitos. Y eso es lo que haré con todos. Luego de terminar de envolver nuestros tamalitos blancos, los colocamos en una olla y le agregamos un par de tazas de agua a la olla. No le agregamos mucha, pues esta cantidad que yo estoy haciendo son bien poquitos. Así que solo dos tazas de agua. A partir de que la olla empiece a hervir, vamos a tomarle hora y media de tiempo y ya estarán cocinados los tamalitos. Los tapamos. Bueno, luego de hora y media, como pueden ver, acá tengo los tamalitos blancos cocinados. Y como pueden ver, les tengo también unos envueltos en hoja de banano o plátano. Porque de esta manera también se pueden envolver en hoja de tusa o hoja de maíz o hoja de banano o plátano. Y hay que ponerles agua cada tiempo. Yo diría que cada 20 minutos hay que checar el agua y hay que volverle a poner. Porque no se les puede poner mucha porque se lavan y hay que ponerles como que quede abajito de donde... De como a la mitad de donde llegan los tamalitos blancos, el agua. Y se acompañan para muchos platillos. Yo acá les tengo un ejemplo para que vean. Acá tengo el tamalito blanco, arroz blanco y un pepian de carne, como pueden ver. Se acompañan los tamalitos blancos con muchos platillos. Pueden ser guisos, pueden ser cualquier comida que vea un recadito. Quedan muy bien los tamalitos blancos con los recados. Así que yo más adelante les voy a compartir otros platillos. Con los cuales podemos acompañar los tamalitos blancos. Espero que les guste esta receta, que sea de su agrado. Y como ven, es una receta muy fácil de preparar. Y pues quedan muy deliciosos los tamalitos blancos. Se los recomiendo. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Gracias por ver mis videos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma. Y hasta la próxima. Bye.